Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con el camión Nikola Chu, porque como dice el título de esta noticia, más de 2000 caballos de potencia con tecnología híbrida, el proyecto de camión híbrido desarrollado por la marca Nikola Motors, continúa avanzando con unas características y una tecnología que en caso de concretarse, quiero decir, supondrían todo un avance para el transporte por carretera y bueno, y nos han llegado ya nuevas noticias del camión híbrido que Nikola Motors Company está desarrollando y que al poco de su lanzamiento ya acumula más de 7000 reservas, como se lo vamos a contar aquí, el proyecto continúa avanzando y ahora es Vox, quien se ha unido para el desarrollo del Nikola One y se ocupará del software y hardware del sistema propulsión, la fecha de lanzamiento del Nikola Chu estaba prevista para el año 1021 y vamos a adelantarle algunos detalles como por ejemplo la cifra de potencia, gracias a la utilización de 6 motores eléctricos, el Nikola Open genera 1500 kW, unos 2045 caballos y una cifra elevada de par en 5000 nm y a estos registros se añade una autonomía nunca antepista, 1900 kilómetros que se consiguen gracias a un sistema alimentado por hidrógeno que proporciona una excelente eficiencia, eficiencia ya que solo emite vapor de agua, este entendedor de autonomía como lo definen sus creadores se carga en unos 15 minutos Otra característica del Nikola es que es el E-AXE que se podría traducir como eje eléctrico, un sistema modular que en una sola pieza agrupa el motor, el sistema eléctrico y transmisión y permite unas dimensiones compactas que incluso podrían acoplar en otro tipo de vehículos de diferentes tamaños Dada la complejidad técnica del Nikola, es previsible que el precio final sea elevado aunque sus responsables aseguran que este coste de adquisición inicial, quiero decir, más elevado se compensará gracias a un gasto por kilómetro inferior entre un 20 y un 30% menos que en un camión diésel Y bueno, eso es lo que quería contarles y con esto me despido, nos vemos, adiós camifera, chao